¿Justin Bieber dedica letra de nuevo tema a Selena Gomez? Así como lo escuchas, o al menos este es el fuerte y extraño rumor que circula en las redes sociales y es que algunas personas han visto algo extraño el hecho de que Justin Bieber no esté promocionando su nuevo lanzamiento y ahora se dice que supuestamente lo está haciendo para evitar que se hable de la letra y que la gente vuelva a hacer referencia a Selena Gomez. ¿Pero será cierto? Recordemos que Justin Bieber se ha encontrado en la escena musical desde hace bueno infinidad de años y quizás debido a toda esta experiencia sabe perfectamente cómo hacer que la gente hable de él y que la gente ponga en los ojos en lo que él hace sin hacerle tanta promoción y al parecer está utilizando todas estas tácticas con su nuevo lanzamiento que lleva por nombre Moments, tema que realizará en colaboración con Didi y donde aparentemente hace referencia a su expareja Selena Gomez. ¿Pero esto es cierto? Bueno, para hacer un poquito de historia recordemos que Selena y Justin tuvieron una relación intermitente que terminó de manera abrupta en el año 2018. Tan solo unos meses después, el cantante decidió casarse con Hailey Baldwin y actualmente la pareja ha celebrado su quinto aniversario. Sin embargo, la decisión de casarse de manera tan rápida hizo que el público realizara cierta rivalidad entre Selena y Hailey, asegurando incluso que su relación nació de una infidelidad por parte del cantante, diciendo que ya tenía sus que veres con la modelo mucho antes de terminar con Selena. Bueno, pues con este marco de referencia, Justin tiene el deseo de dejar las cosas en claro y en este momento ha utilizado esto como una motivación para su nuevo sencillo. La relación que lleva cuatro semanas de haber sido lanzada, en la letra menciona una relación conflictiva que no puede ser ya que alguien puede resultar herido. Este tema no ha recibido la promoción como otros lanzamientos de Justin y algunos piensan que es precisamente porque prefiere que se mantenga en bajo perfil. Y en la letra dice frases como Obviamente el tema, así como la manera en la que fue lanzada, tan solo sirvió para generar toda clase de teorías conspirativas. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente Justin está haciendo referencia a Selena en la letra de esta canción?